¡Aplausos! 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 Te agradezco tu vida, a la vista de amor, a la luz de amor Oiga la guardia sin tuve, se me pasa de llamo, en la mente de tu sangre Si te conmigo besos de caldo, hazme lo que va a seguir, en la mente de mi corazón Yo, 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 yo Te agradezco tu vida, a la vista de amor, a la vista de amor Si te conmigo besos de caldo, te agradezco tu vida, a la vista de amor, a la vista de amor Con la cintura Con la cintura Con la bambi Con la bambi ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!